¿Por qué no traiciona al pueblo? Porque está con las mujeres Porque quiero que la ley aplique para todos Porque apoya la cultura Porque no roba Por los que han sido olvidados Porque no surge un proyecto económico que genere mayor infusión Porque es un patriota Porque es influyente Por los más de 53 millones de pobres Porque conoce todo México, ha recorrido cada municipio de este país Yo ya estoy harto de tener o de haber tenido a Duarte Semoreiras en el poder Y porque la patria es de todos Nosotros ya demostramos nuestro apoyo a ya sabes quién Retamos a los estudiantes de la UNAM para que hagan lo mismo ¡Gracias! ¡Gracias!